No sé dónde tengo que ir. Voy a dejarlo. Voy a seguir avanzando. ¡Qué desalegra! ¡Joder! ¡Qué gran bicho este! Ya los Andras. Andras ve mejor. Tom. Los ojos. ¡Oh! Vale, queda uno. Taques físicos. ¡Vaya! Vale. Y Joker. ¡Vaya! 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 Es la madre, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, alejanza la tumba del faraón. El importunio se termina sobre todos los otros. ¿No vamos a poder alcanzarla o qué? No hay nada. No hay nada. Vale, no sabemos nada todavía. Un vaciadora. Vamos a probar un Kray. No hay nada. 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 Tío. ¿Protegerse? Creo que para Junshu quizá es suficiente protegerse. Es muy gore, ¿no? Mejor usar más que pasa. Mejor usar más que pasa. ¿Protegeré? ¿Es posible que esto no habrá nada? ¡Tú, nosotros! ¡Protegeré! No podemos usarlo, debemos usar algo que nos cure todo de golpe, 70% Pues voy a curar a... Joker tiene 191 y Ryuji 151 Vale, vamos a hacerle una garra terrorífica Vale, ¿qué tal? ¡Hostia, tío! No puedo creer cuándo va a atacar ¿Qué es lo que no se sabe? No, 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 no Zabas no computaba ¿Qué pasa? 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 Ahí se ve una carta de suicidio y se notó. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo te baş blow hasta Miami? Se ven a mi alguno esas cosas. En Flavos sonidoso para todos que crecen algo sobre a 23 duties. ¿Crees que tienes un positivo en esas cosas? Está naturalmente en nuestro espíritu. ¿Se расcrito de preλλά? Ay, este es tan malo! ¿Más que te ha ido a mi amor? ¿Para esto se puede invitar y portar a mi hermano? ¿Dugo? Si se puede ver ¡Esta es la realidad que hiciste que te hiciste algo!!! ¿Tú sensibles? ¡¿Tú sabes que charlas! ¡¿Mu? Y ella está un hijo de tus padres donde trabajaba su trabajo ¡¿Pero te han otra matado?! ¡¿Te has rotado?! ¡¿ La madre, se le envió a su trabajo en el Hijo de tu vida sin embargo, en el caso de tu vida. Aquí la madre! Si tengo que olvidar el Widow El Hijo de Sakura, tenace el 기억ante de suscribirse. Tienes que recuperar, ¿o mejor? Yo no sé, que me he maldito. ¿Por qué me he pensado que me ha hecho mal? ¿El hijo? Sí, lo que he visto en el hijo de la mujer de la mujer de la mujer. ¿Qué hay que escribir? Me... Te lo he visto en la mujer de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero con qué motivo hicieron eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tal? No, no, no. Pero no. ¿Puedo. Lártirme. Es un video. ¿Qué tal lo contigo? ¿Tenía? ¿Sabes un roo? Dada por último. Dada por física... ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un par de las partes de mi corazón! ¡Vamos! 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 Thereás un poquito de Design ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, dale, dale! Atene, escucha, va Atene a atacarnos Venga, yuuzuke No podemos ir con las manos, fallamos evidentemente, protegemos, no podemos hacer otra cosa, no voy a gastar, ehh, uuuh, putaba, no me jodas. ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Hazte! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Suscríbete! Y... ¡Los hombres! ¡Suscríbete! ¡Waite! ¡Los! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un cabezazo! ¡Un cabezazo! ¡Un corte testuoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pasa a este? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! 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 que esta no la va a atacar que esta retirada no la vas a atacar esta volando vamos a Ryuji es a Makoto buena no es tan bueno hay algún ataque que me la afunda de una 90-90 vamos haciéndolo es jodido la vida a suerte en mi investigación no debería haberte tenido no tienes razón la culpa es de perseguirá para siempre la hemos recuperado dale 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 para hoy vamos a Makoto un poquito un poco que va a hacer más daño Recuperamos al Joker Puto, ahí has patinado, pero bien, ¿eh? Fuego lo hemos quitado Vamos con calma, porque me la puedes liar, ¿eh? Pues un ataque más La estoy jugando mucho La estoy jugando mucho, chico No puedo jugárnosla tanto Porque si me sale mal ahora y no la mato Aunque me haga un ataque Aunque me haga un ataque fuerte, ¿eh? Hay que dejar dos más o menos de vida Para que puedan salvar al resto Vale, ahora si gruñe, ahora sí podemos hacerle algo Ahora ya con todo, ahora sí Empezando No, 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 no No, 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 no Realmente es el espíritu de la madre No, eso es el espíritu ¿La padre? ¿Hue? ¿Futada? ¿Para qué es mi dulce? ¿Qué? Mejiedo 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 En la plaza ¡Ah! ¡Voy a su peta! uuf uf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este o mozca se va a estar así no sé a esta ciudad o casa no que ya aleva estaba la tucurida esta niña que son zaita o esta ところ de choc o nakuした y carada ni están acá caro nante coto soy el mal de la taca a que me No, 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 no. Mejor no decimos nada, esperamos a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es que se ha estado limpiendo? ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? ¿Qué pasa si no hay otro hacker? No solo se espera volver a la vuelta. Nos estáis mal, pues. ¿Qué pasa? Ya vamos a ver si llegamos a fecha límite de que ha puesto Medjet, no me cabe duda de que los ladrones fantasma harán algo al respecto, pero si no sabemos quiénes son Medjet, qué podrán hacer al respecto. La fecha límite es el 21 de agosto, que llegue ya. Buah tío, ¿tenemos que esperar todo un mes? ¿De qué van a hacer Medjet? Me cuesta hasta imaginar que podría ser. La gente se ha indignado un montón con todo esto de la purga, y pensé que un grupo mundial de hackers iría por nosotros, y si pasamos de ellos. Ojalá pudiéramos. Claro, supongo que será de fácil si nos fuera una opción. Sea como sea, tenemos que contraatacar. Nuestra mejor baza sería Alibaba. Pero tal y como está ahora, quizás no pueda hacerlo. Entonces supongo que deberíamos pensar en otras alternativas. A lo mejor sería tener el máximo número de soluciones posible. Bueno, hay tiempo, así que a ver si se nos ocurre algún buen plan, ¿no? La jefe está con ella. Seguro que todo sale bien. Ahora solo tenemos que esperar a que despierte. déjame. Morgana. Espero que el puto va a ser recuperado. A dormir. El señor que caminaba sin rumbo por el desierto. Parece que ha ganado algo de coraje. Y nos subimos a valiente. 28 de julio. ¿Ya han movido ospicha los ladrones fantasma? No lo entiendo. Van a ignorarlo sin más. Seguro que están trabajando en ello. Nos meteremos en un lío si no hacen nada. Ojalá se encarguen del tema de una vez. Vale, tenemos mensajitos. Vamos a ver. Buenas. Ay, no me va a pasar a hablar un hombre ahora. Yo soy Zawa. Buenas. Estaba pensando en preguntarte si querías quedar. ¿Tienes algún tiempo ahora? ¿Tienes algún tiempo ahora? ¿Quieres quedar en Gichiyoji? Vamos a ver qué hay. Tienes planes para hoy. Es Ryuji. La Ann. Y el Yusuke. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Vale? Porque me estáis... Vale. Justo es jueves. Vamos con Yoshi Zawa. Y ella. Muchas gracias. Te estaré esperando. Everyone! Minuto sonda de hoy. Procura hidratarte. ¿Si tienes tiempo, quieres hacer que estos tiramientos conmigo? No creo que mi vínculo con Kasumi se vaya a fortalecer aún. ¡Hostia! Si no se va a fortalecer, ¿verdad? Que la próxima vez. Si no se va a fortalecer, ¿qué demonios hago yo? Los de Meijet pinta mal. Seguro que la empresa de tecnología de Sibuya está temblando. Los kitschies y sin mutas no estamos tan a la última. Los negocios son más normalitos. Pero se supone que aquí vive mucha gente famosa. Dibujantes de manga, compositores. Yo nunca he visto a nadie, pero tampoco los reconocería. Dibujantes de manga, si no eres conocida ni de afirmar, no vas a conocer ni de broma. ¿Qué hacemos? Vamos al templo. Vamos al templo. Imagino que tenemos un templo en un distrito de compras. Mejoro los negocios. ¿Me puedo entrar? ¿Me quiero entrar? ¿Ya puedes usar el viaje rápido para ir al templo? La pasión no es mala. Si no, no acabas de calmar el corazón. ¿Por qué no pasas tiempo a solas por aquí? Quizás encuentres el día en el siguiente. Calmar el corazón está tratando de decir que puedes meditar aquí. Meditar en el templo hará que aumente los puntos y máximos. No obstante, el tiempo pasará. Cuanto más medites, mayores serán los efectos. Revisar tu horario y aprovechar bien el templo. Vamos a calmar nuestro corazón. Ahora os lo almoje. Muy bien, tómate tu tiempo y relajate. No me puedo creer lo tranquilo que se está aquí, teniendo en cuenta que está justo al lado del distrito de compras. Estas marcas negras del suelo me recuerdan a sombras. Las aplastaré con mis garras. ¿Qué no? Hoy estudio de suerte. Oye, hazme caso. Atiende. La voz de Morgana se aleja poco a poco. Oye, he cerrado la ventana de la habitación. ¿Pero qué te pasa? ¿En serio estabas concentrado? Me quedo atrapado en besamientos inútiles. Un logro, una experiencia sosegada. ¿Has visitado un templo? Me quedo atrapado en besamientos inútiles. Te he cambiado la expresión. ¿Notas de la mente un poco más despejada? Vale, han metado los fue. Está bien por hoy, vamos a casa. Movilazo. Oye, ¿tú te vas a seguir sobando? Ya ha pasado un día entero. Mira que eres impaciente. Tranquilízate. Tengo que esperar. Exacto, vamos a tomarnos un té y a despejarnos. Y unas tortitas de rato para acompañar vendría súper bien. ¿Qué? Es que tengo antojo. En fin, hay que esperar a que Futaba se despierte. De algo salado. Entiendo por qué estáis de en los nubios, pero no queda otra que esperar. ¿Puedes enseñarte el oficio? No creo que mi vínculo se vaya a fortalecer con su lleno. Me voy a darme ir. Ya no hacéis nada. ¿Tenemos alguna peli? Sí. Ah, lo aviso, sí. Oh, azúas. Sí. Sí, por ninguna niebla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí te quedas, Akechi! Te lo voy a contestar. Es viernes y hoy es día de quedar con la profe. A ver qué tengo aquí. Planes para hoy, Ann. No me costaba tranquilizarme, así que me he venido a Shibuya. Estaba pensando a alguien que hacías. Tiene un reto de estación y había sabido que le surge algo. Es por el día. Y ya. Venga abajo. Con Ann se. Ya que Yoshitawa no se va a fortalecer. Podrías pasar un rato juntos antes de que se vaya. Siento que mi vínculo con Ann se va a fortalecer pronto. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres pasar el rato con la señorita Ann? Pasar el rato con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué debería coger para Shijo? Me cuesta decirme yo sola. ¡Mira qué notición! El crepe con nada montado. Esa crepería es tan famosa. Está a mitad de precio. Pero no creo que pueda entrar en el hospital con una crepe. Pero es que me apetece mucho. ¿Crees que Shijo también carra uno? Puede. Entonces compro dos. Aunque creo que hoy tenía la rehabilitación. Seguramente no habrá de chance que sea la coma. Sí, se me olvidé contártelo. Shijo ha empezado la rehabilitación física y antes de lo previsto. Creo que es porque le comenté lo del que quería volverme más fuerte. Ella dijo que también iba a empezar a trabajar duro. Aunque hoy no he oído ninguna de las sesiones de rehabilitación. Pues ve, ve. Un momento. ¿Cómo ahora? Uf, qué mal. Lo siento. Me ha surgido un imprevisto. Era mi agencia. Están haciendo una sesión de fotos para una revista. Y una de las modelos no se ha presentado. Quieren acabarla pronto. Así que voy a ir y ahora yo a sustituirla. Aunque está muy cerca. Hazle bienes. Tú vente y ya está. Te echo una carrera. Mientras nos haga de noche. Hemos llegado al punto de encuentro. Parece que están haciendo una reunión previo a la sesión. Señor Tatakamaki. Qué ilusión poder trabajar con usted hoy. Después de verla en el desfile del año pasado. Oh, creo que voy a llorar. No fue para tanto. Si ese desfile era minúsculo. Por cierto, me llamo Mika. Es mi nombre de pila. Puede que yo sea mayor. Pero usted tiene mucho más experiencia que yo. Vale, Mika. No me sueles decir cosas así. Tutéame, por favor. Faltaría más. Esto es un placer conocerte. Igualmente, Anne. Qué maja eres. Oye, ¿podrías enseñarme a ser mejor modelo? Ya sabes. Rutinas, estiramientos. Rutinas. En plan, cantar en la ducha. Oh, ¿eso es todo lo que haces? Bueno. ¿Y qué comes normalmente? No puedo buscar un sitio. No importa. Almendra verde orgánica. Estoy harta de comer quinoa. Tengo que hervirla con agua dura o algo. ¿Almendras? Normalmente solo las como cubiertas de chocolate. Y como que agua dura. Te voy a hervir el hielo. ¿Eso les pesa? Oh, claro. Nos hacen pruebas médicas en el instituto de una vez al año. Ya no hace nada. Ya veo. No quieres contarme estos trucos. Lo entiendo. No es fácil confiar en alguien que acabas de conocer. No es eso. Es que, de verdad, no pienso en esas cosas. No tiene nada que ver con confiar a ti o no. Es más bien que, para mí, la moda es una oficina. ¿Cómo? Qué cosa tan horrible. ¿Cómo es eso que te da igual posar delante de esta gente? ¿De verdad has dicho eso, ah? Espera yo. Me encanta esta revista. Todo el mundo trabaja mucho para hacer un producto de calidad. Tranquila, Mika. No te preocupes, todos sabemos que lo estás dando todo. Pero es que vosotros trabajáis mucho más que yo y encima siempre os portáis bien conmigo. Un momento. Lo cierto es que contamos tanto con Mika como contigo para sustituir a la otra modelo. Os queríamos a las dos en la portada. Pero si dices que no te interesa... Oye, que yo no... Tranquilos, puedo hacerlo sola. Me he leído toda la información mientras venía. Ostia, la despiden. Serás falsa. No me trates así, ah. Tan mal te caigo. Vaya paz, chicas. Bueno, lista, Mika. Sentimos todo el lío, ah. Hoy no nos vamos a hacer falta. Te reembolsaremos los gastos de transporte más aún extra por las molestias. Pero... No, no. A mí me pagas la hora. El personal de la revista se ha ido a la sesión de fotos. Me ha calado. Ha jugado bien sus cartas. Sí. Pero puede ser que sea porque en el fondo no estoy tan comprometida con este asunto. Y ya me ha calado. El caso es que adiós a la sesión. De todos modos es increíble como ha creído que lloraba, ¿no? A tener su cualquiera. Pues igual es eso lo que me falta. Aunque no sé, yo creo que se me da bien fingir que lloro. Tengo la técnica perfecta. A ver cómo lo haces. Escucha bien. La clave es no estar llorando de verdad. Y había llegado. De como sea, yo creo que es una habilidad que nos puede venir bien en el metaverso. Aprenderé de ese fracaso y lo usaré en mi favor. Vale. Es un rango... Nivel 5 con An. De confidente. El fondo de metaverso me voy a exportar al máximo con los ladrones fantasma. Pero de momento voy a ir al hospital a ver a Shiko. Gracias por el día de hoy. Adiós. Anochecer de viernes. Los ladrones francés aún no han respondido a MEJET. ¿Qué les parece? No me van a dejar quedar con Tokawakabe. ¿No? ¿No hay nada que ver? ¿No? No. ¿No? No. ¿No? ¿No? No. No. ¿No? Ah, mal escrito. ¿Esta quién es? Esta es la... ¿Esta es la...? La... La periodista. ¿Tienes información? Esperaré en crossroads. No, no quiero ir. No quiero ir. Ay madre, ¿cómo estás? Hola amo. ¿Cómo estás? Soy Becky. Vaya, lo siento. Culpa a mí ignorarlo. ¿Qué hago? Me está trabajando hoy. Ay, sí. Se dan sus servicios. Pues ya vemos. No he visto la pasta tampoco. Se ha quedado un poco. La servita guerrillera, el tipo de trabajo que te acepto. Depende. Ah, eres tú. Ese es lo que te dije la última vez, ¿no? ¿Aún así? ¿Quieres solicitar mis servicios? A verle que venga. Está bien. Supongo que tendremos que hablar de ello en condiciones. Espérame. La verdad es que Sojiro ve a esta tía entrando y no diga nada. ¿Las en serio? Te he dicho que la historia de mi hermana enferma era mentira. ¿Sabes que solo te estaba le sacando dinero? ¿Y aún así me llamas? Cuéntame más. ¿Es divertido o no? ¿Eh? Eso no traería nada bueno. Eres un chaval muy raro. Y yo no valgo como profesor. Soy una seguimiento de pacotilla. Por así, escuchas todo lo que te digo. No nos parecemos en nada. Yo ni siquiera ayudo a mis estudiantes como deberían. En realidad, lo del dinero es para disculparme. Había un alumno que se llamaba Takase en el instituto en el que trabajé antes de llegar al Shujin. Lo tachaban de problemático porque sacaban malas notas y se saltaban a las clases. Y pusieron a mí que su cargo. O más bien, querían que yo lo obligara a cambiar de instituto. Cuando lo conocí, me di cuenta de que no era problemático. De hecho, tenía varios trabajos a media jornada para pagarse los gastos. Sus familias lo adoptaron cuando murieron sus padres. Así que tenía que ganarse la vida. No podía ir al instituto todos los días, pero quería estudiar. Por eso decidí darle clases. Después de empezar a trabajar con él, sus notas mejoraron poco a poco. Pero me dijeron que no estaba bien ayudar a unos alumnos y a otros no. Entonces empezó a correr el rumor de que era una delincuente. Además, el director me llamó para hablar conmigo. Me amenazó y me dijo que me despediría si seguía dándole clases. Eso arreglo. Sí. Pero podría decir lo mismo sobre mí. Me daba miedo perder el trabajo y que hablaran de mí. Así que cancelé las clases. Takase estaba de camino a uno de sus trabajos cuando se lo conté. Dio la casualidad de que era año nuevo y había estado lloviendo todo el día. Y murieron en un accidente. Por qué. Parecía tan deprimido cuando le conté que no iba a seguir dándole clases. Pero dijo que no pasaba nada porque tenía que trabajar de todas formas para que no se me sintiera mal. Ojalá hubiera mantenido mi promesa. No es culpa tuya. Takase estaba agotado de las clases y de trabajar tantísimo. Sus tutores me echaron la culpa del accidente y me dijeron que era cosa mía que estuviese tan cansado. Me amenazaron con denunciarme y comunicarle el asunto a los medios y al comité educativo. No me habrían acusado de nada. Pero si hubieran salido a la luz habría sido el fin del instituto. Yo solo quería seguir enseñando. Así que acabé pagándoles a modo de disculpas para que no me denunciaran ni dijeran nada. Oye, pero que como está Japón, ¿no? Que mierda, ¿no? ¿Y estás de acuerdo? Mi indecisión fue lo que me acorraló y me culpo por ello a diario. Sé que pagarles no le va a traer de vuelta, pero es la única forma de revivirme. Y parece que sus tutores están satisfechos con el trato, así que... ¿Ves? Juntarse conmigo solo trae cosas malas. Tengo que distanciarme para no hacer daño. Y por eso no me meto en la vida de mis alumnos. He estado viniendo por un giro de capricho del destino, pero deberíamos despedirnos. Quiero volver a verte. Rirte de los que se echan atrás, ¿eh? Supongo que estamos en estos puntos ahora que te he contado todo, ¿verdad? Sí. Veré lo que puedo apañar con los otros profesores para que tengas huecos libres también. Tengo ganas de seguir con esta amistad. Vale. A ver si nos deja ya después de las vacaciones. Vamos. Bueno, a la de limpiar. Hoy voy a ponerle más empeño que de costumbre. Uy, esta maleta. Madre mía, con tu polvo. Yo sé que dejo la habitación impecable cada vez que vengo. Bueno, pues lo hago por ti. Traje duro para ganarme el avión. ¿Entonces sigue pagando los tutores? Está mala, está mala. Si tengo estas dos es que hay muchísimo polvo. Creo que a lo mejor sería derribar este sitio en vez de intentar limpiarlo. Bueno, la sucia, digo, el espíritu de la habitación tiene su encanto y hay que mantenerlo. Bueno, amo, tengo que irme. Te esperamos en la próxima visita, amo. Gracias por solicitar nuestros servicios. Qué cansancio, voy a hablar normal. No sirve de nada llamar para vender ahora. Por cierto, ¿vives en la cafetería? Llevo tiempo queriendo preguntártelo. Pues allí siempre huele a curry que alimenta. Lo comes todos los días. ¿Quieres? Uy, pues te pondré un plato. Imagina que te lo ha hecho tu sirvienta con mucho amor. Vale, era broma. Pero me apetece un montón comer curry casero. Perdón, no hay forma de quitarme esta tos. He estado tan ocupada, pero siempre estaré preparada y esperando a que el amo solicite mis servicios. Bueno, no te acuestes muy tarde. Buenas noches. 30 de julio. Sábado. Qué calor hace. Y nosotros llegamos a las 2 horas de directo. Así que lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Y esperaremos a ver si se despierta Futaba. Y nos soluciona el problema de los hackers de Medjet. A ver si ella, pues, consigue eliminar la amenaza esta de los hackers. Y disfrutaremos más de los días de verano. Porque ya no hay palacio. Así que a ver si hay más mementos y más historias. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias por pasaros. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. TEN. TEN. Lebo es el virus. TEN. 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 Gracias.